Justo que vienen ustedes, vienen las familias preocupadísimas por las altas boletas de luz que han llegado en el barrio Tunitas, boletas de 8.000, 4.500, y bueno, y así lo mismo me pasó a mí con una boleta de gas que tenemos casi 10.000 pesos para pagar, porque en realidad esta es una sola boleta que viene en dos cuotas, pero hay que pagarla, y la realidad es que es complicado, porque se empieza a complicar que hoy viene esto, nosotros hemos reducido todos los talleres que teníamos para el taller principal de cocina, lo cortamos ya para no seguir gastando gas, y bueno, y aparentemente no dio resultado porque la tarifa está viniendo altísima, yo sé que es por los aumentos que ha sufrido, y bueno, como yo te decía recién, nosotros de un lado o de otro se va a pagar, pero me preocupa la cantidad de familias que no van a poder pagarlo, y eso implica que va a haber un montón de gente que le van a cortar el gas, que ya le han sacado medidores, están hablando de que en Tandil se sacan alrededor de 70 medidores de luz, y eso es preocupante realmente porque las familias recurren a otro tipo de engancharse, lo que puedan, ¿no?, porque tienen pibes y eso es peligroso. El otro día lo hablábamos en la usina cuando fuimos con el reclamo, y bueno, yo le decía a Tilio Mañasco esto justamente, que es un peligro que las familias se empiecen a enganchar de la luz porque podemos llegar a tener algo grave, ¿no?, porque es peligroso. ¿Y qué pasa con el tema de la tarifa social? ¿Accede la gente? Realmente ahí estamos, es una cosa que no llegamos a comprender. Boletas que están con 8.000 pesos y arriba dice tarifa social, entonces no comprendemos, si a nosotros nos están diciendo que es hasta 150 kilobas y aparentemente hay boletas de 1.100 kilobas, como acabamos de ver, que ustedes son testigos y las vieron, figuran con tarifa social, realmente es incomprensible, no entendemos. Y hay otra familia que no le figura nada, entonces queremos ver eso también, lo estuvimos hablando con Atilio y con Cavito de la usina, y bueno, vamos a presentar casos concretos para que ellas puedan intervenir en este asunto. Porque realmente depende de la usina, la usina es la que genera el recurso para que esta gente pueda tener la tarifa social y bueno, queremos ver cómo se implementa de la mejor manera, ¿no?, para que llegue a todos los lugares que se necesitan. Y mientras tanto la gente viene con facturas muy abultadas, muy importantes, ¿cómo hacen? Realmente, bueno... ¿Vienen a buscar ayuda? Claro, vienen a buscar ayuda, asesoramiento, a dónde van, qué hacen, realmente nosotros tratamos de gestionar esto cuando hay cortes, y hay muchos chicos de que desarrollo social intervenga, yo personalmente lo he llamado a Pablo Sibalieri y ha solucionado algunos temas de cortes que le han sacado los medidores, pero bueno, esto se va a ir creciendo cada día más, y van a ser muchos los cortes y la falta de medidores, entonces tenemos que ir viendo la posibilidad de sentarnos entre todas las organizaciones y el espacio municipal y desarrollo social para solucionar este tema. Yo, como le dije la otra vuelta, nosotros no queremos entorpecer, queremos que esto se vaya solucionando, creo que hay que buscarle la solución para que la gente no pierda esto de tener la luz o poder tener el gas. A ver, reciben preocupación de familias tanto por boletas de gas como de luz. Totalmente, tanto de gas como de luz, la gente está muy preocupada realmente porque no llega a pagarla. Yo miraba ayer, una señora publicó, gana 5.500 y le vino una boleta de gas de 7.500, cobra una pensión por discapacidad. ¿Cómo hace esa mujer? No cansa ni para pagar el gas y no puede ni comer, ni pagarse su remedio, ni ninguna otra cosa, ni hablar de comer porque es imposible. Ya hay familias que han dejado de comer una comida. Lamentablemente, les guste o no escucharlo, es así real. ¿Ustedes reciben más gente en el comedor, gente pidiendo más ayuda en alimentos? Sí, por supuesto que recibimos hasta personas mayores que nunca habían venido, hoy se están acercando a un lugar a pedirte la comida y nosotros implementamos todos los días ahora de lunes a jueves, se les entrega de 6 a 7 y media a la tarde la comida para que se la lleven a su casa. Se está cocinando nuevamente 3 veces por día, al mediodía, a la tarde y a la noche para que la familia pueda llevarse la comida aparte de los que comen en el lugar. ¿Los recursos los tiene Cancha? Y los recursos en este momento son todos pocos, pero bueno, tratamos, yo siempre digo, hemos recibido mucha ayuda de la ciudad de Tandil, eso yo vuelvo a repetirlo siempre, pero bueno, hoy como está la cosa, se hace imposible para todo, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo que la gente no pueda ni siquiera poner un plato de comida en la mesa, esto es grave ya, ¿no? Entonces tratemos entre todos de salir adelante porque si no va a ser bravo la cosa. Gracias. 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 Gracias.